Hola amigas, soy Lure, aquí les traigo esta pequeña compra que hice. Están los hoogies, están a $7.99 y si compran $30 en estos productos les regresan $10 en ECB. Yo para estos pañales utilicé cupones de $2 que estuvieron disponibles para imprimir y también utilicé cupón de $1 de la farmacia CVS y también usé un cupón que dio la máquina roja de $5 y gastaban $30 en productos de bebé. Entonces por los 4 paquetes de pañales al final cada paquete me salía como en $1.50 y esta compra de aquí son de productos dentales de la marca de la farmacia y si gastaban $10 en estos productos les regresaban lo mismo en ECB. Al final el producto no pagaba nada más que solamente taxes. Estas bolsitas están en 2x5. Compraba de a 4, se me hacían $10 y me regresaban $10 para atrás. Al final solo pagaba $1 de taxes y lo hice, es límite de una vez por tarjeta. Esta compra la hice con 3 tarjetas diferentes. Estas banditas están a $3.49 y traen cupón pegado de $0.50. Compran una y les regresan $2.50 y menos el cupón al final me salían en $0.49 el paquetito de banditas. Y esta compra están los cepillos dentales a $2.06 y si compran dos les regresan $3 de ECB. Y estos productos Listerine también están a $2.99 y en la compra de uno les regresan $1 para atrás. Para esos productos de Listerine usé un cupón de $1 que estuvo también para imprimir. Y también usé un cupón de $3 de descuento si yo gastaba $8 en productos dentales que está dando la máquina roja. Al final también por esto no pagaba nada más que solo taxes. Porque esto lo hice con dos tarjetas diferentes. Compré dos cepillos dentales, el producto de Listerine, daba el cupón de Listerine y el de la máquina roja. Al final no pagaba nada, solo taxes. Están muy bien estas ofertas, sobre todo lo de la marca de la farmacia, para que aprovechen. Y recuerden que es límite de una vez por tarjeta esto. Igual los pañales, es límite de una vez por tarjeta. Los cepillos y los productos de Listerine, eso sí son dos veces por tarjeta y las banditas solo una vez. Bueno, se cuidan y que aprovechen las ofertas. Bye.